Hoy les traigo un videojuego para Android que realmente me impresionó. Creo que todos estamos de acuerdo que Marvel Spider-Man es el mejor videojuego de Spider-Man que se ha creado hasta la fecha. Y como muchos desarrolladores ya lo saben, pues intentaron traerlo también a nuestros dispositivos Android. Y se siente increíble cuando te estás balanceando por la ciudad, ahorita lo van a ver. Quiero dejar destacado que tiene settings gráficos muy variados, esto es algo que muy rara vez se ve en Android. Este celular de doble pantalla recuerden que tiene un Dimensity 700 como procesador principal. Es un procesador de gama media, por lo tanto pues tengo que tener estas configuraciones gráficas para que me funcione a 60 cuadros por segundo. Así que vamos a probarlo. Ahí nos aparece por si le queremos donar al desarrollador. Vean esto carnales, de hecho no puedo jugarlo muy bien porque obviamente estoy utilizando solamente una mano. Pero se juega impresionantemente bien, muy pero que muy parecido a la versión de PS4 y PS5 y bueno a la que ya salió hace poco para PC también. Vean todos los trajes que tiene. Entra al enlace que está en mi perfil o en los comentarios para que veas cómo es que se descarga.